Natalia Urrego Arias, Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Desde la Secretaría de Infraestructura Física nos sumamos en la atención del evento que se está presentando sobre la Avenida Las Palmas, en el carril descendente a la altura del Hotel Intercontinental. Esta articulación la estamos haciendo con varias dependencias, entre ellas el DAGRE, el Área Metropolitana, el CIATA, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura y EPM. Aquí se han presentado ya tres fugas de acueducto en los últimos días que por supuesto han tenido afectación en la prestación del servicio, en los usuarios que se han visto afectados y también estamos presumiendo que se aceleró un movimiento en masa que ha sido históricamente presente en este sector. Estamos entonces determinando ahora las causas de ese aumento en la velocidad de ese movimiento. Esto lo haremos de una manera técnica, con drones, con geólogos y todos los instrumentos que permitan entonces verificar la magnitud de este evento. Por el momento la Secretaría de Infraestructura lo que está haciendo entonces es mitigar los riesgos para todos los usuarios de la vía en tiendas de motociclistas, vehículos particulares, vehículos públicos, biciusuarios y todos los usuarios activos de la vía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sellar las fisuras o las grietas que se están presentando en estos asentamientos en el carril descendente. Esto lo haremos no solamente para mitigar riesgos, sino también para evitar la filtración directa de agua sobre el terreno que pueda desestabilizarlo aún más. Y también vamos a tener entonces una señalización preventiva para que todos los usuarios de la vía estén muy pendientes, muy activos y sepan que deben transitar con precaución y reduciendo la velocidad. Una vez tengamos los resultados que sean concluyentes para saber la magnitud del evento al que nos estamos enfrentando, entonces también comunicaremos la solución definitiva. ¡Gracias!